¡Hola! ¡Hola chiques cabrón! Fuerde, fuerte, fina vez Fuerde, fuerte, que te espero Si no decirte algo, aunque tú cantes lo sepas Me siento derrotado, mi amor dejado por ti Vete fuerte, primavera, 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 primavera Vete fuerte, que te espero, que te espero, que te espero En este corazón te dice, mi vida yo quiero tanto Y es con Jesús, mucho amor y el pecado Y es con Jesús Me siento derrotado, mi amor dejado por ti Mucho amor y el pecado Mucho amor y el pecado Muchas gracias por estar acá